Entonces, ya habiendo tomado lista, empezaremos el trabajo del día de hoy. Presten atención, por favor, a lo que vamos a hacer. Voy a abrir el proyecto y ustedes trabajan junto conmigo. ¿Está bien? Un ratito. Ahí está. Bien. Nosotros, para el día de hoy, vamos a continuar el trabajo de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos lo siguiente? A ver, hicimos este trabajo de acá, ¿no es verdad? Es lo que nosotros trabajamos. Pero ahora vamos a convertir este trabajo a este de acá. ¿Sí? Vamos a hacer esos cambios. Para lograr hacer esto, hay que seguir ciertos pasos. ¿Está bien? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a abrir el trabajo anterior. Archivo, ponen abrir, examinar y busquen el archivo, ¿no? De ustedes, en este caso, mi familia, ¿no? Cuando ya abren la diapositiva, ponen abrir. Yo pongo cancelar porque ya está abierto. Ya, vamos a empezar a trabajar. Primero, cogemos el elemento de la luna y vamos a ir a la ficha formato. Y en la ficha formato vamos a encontrar esta herramienta que se llama efecto de forma. Y al encontrar esa herramienta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar preestablecer y van a elegir esta opción de acá. Que se llama, un ratito, preestablecido 12. Presión el de aquí y listo. La luna ya está en esa posición y de la forma que yo estoy, ¿no? Que viene con mi trabajo, ¿no? Ahora voy a trabajar con el sol. Para colocar la luna así, deben escoger la opción que dice preestablecer. Esta, la opción número 12, si no me equivoco. En el sol, se va a elegir también el mismo, preestablecer, pero esta va a ser preestablecer 9. ¿Pues eso lo tenemos que poner en insertar? ¿Por qué insertar? ¿Cuál diseño teníamos de poner en inicio, dibujar, diseño, transiciones? Bueno, la pregunta no entiendo muy bien a qué estás hablando. Solo estoy tratando de... Profesor, ¿puedo mostrar algo? A ver, pues... ¿Pantallas? ¿En ver qué pantallas? Te estoy diciendo que... Listo, a ver, puedes mostrar. ¿Qué tengo que poner en inicio, en insertar? Ah, ya, ya te entiendo. Está bien, está bien, Flavia, lo que estás haciendo. Muy bien. Ya. Sí, está bien. No lo jales mucho, ¿no? Déjalo ahí, está bien. Ya. Listo. Presten atención por lo que es su... Ya. Lo que quiero que entiendan respecto a las fichas, es que, por ejemplo, esta ficha aparece solamente cuando hacen clic en la imagen y van a formato, a la ficha formato. O sea, este formato no aparece si es que no le hacen un clic. ¿Ven? No está. Si ustedes le hacen un clic encima, va a aparecer la ficha formato. Y cuando entran a la ficha formato, van a tener que ir donde dice Efecto de Forma. Y en Efecto de Forma es donde yo estoy eligiendo el diseño. En este caso, es el de acá. ¿Sí? Ahora, la nube, igual. Yo presiono la nube, voy a Formato, voy a Efecto de Forma, y esta vez le voy a dar una sombra. Un efecto de sombra. Listo. Y así hemos trabajado con los tres elementos que están arriba. Ahora vamos a trabajar con las fotos que están acá. Vamos a transformarlo a este modelo que están viendo. Es muy fácil. Solo es cuestión de hacer clic en la figura, ir a Formato, y vamos a seleccionar uno de ellos. Sería más o menos, no, el de acá, no, perdón, este de acá. Ahí está, ahí está. Prestablecer el de aquí. Y preestablecer el de acá. Ahí está. Si es muy grande, lo vamos a reducir de tamaño. Ahí está. Y si es muy pequeño, lo puedo agrandar. Y así ya tenemos nuestros dos proyectos. ¿Sí? Muy bien. Así es como terminaría el proyecto. No es tan difícil que digamos. Es muy sencillo. No es tan complicado. ¿Ven? Bien. Bien. Vean unas manos levantadas. A ver, voy a escuchar preguntas. ¿Alguna pregunta por ahí? Está muy fácil, ¿ah? Solamente es cuestión de ir a Formato, el efecto, y seleccionar qué es, qué quieren, o cómo está la posición de la imagen. Bien. Todo correcto. A ver, Tiago, una mano levantada. A ver, ¿qué sucede, Tiago? ¿Cómo se puede conseguir la foto de las familias para transformarlas así? Para doblarlas. Bueno, eso lo hicimos la clase pasada. Estábamos trabajando. Para doblarlas. ¿Cómo lograr doblarlas? Ah, ya. Eso sí, lo que estamos haciendo ahora. Clic en la imagen, vas a Formato, y acá en Efectos de la imagen, vas a buscar Preestablecer, y he aplicado el de aquí, en una de las fotos, y en la otra he aplicado el de acá. Sí, el de acá, este de acá. Listo. Muy bien, eso es cómo se coloca, eso es cómo se coloca esos efectos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Francisco, ¿alguna pregunta? Profesor, voy a compartir. ¿Vas a compartir? ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Sí, voy a compartir. Ya, pero por algún problema, o simplemente porque quieres compartir. Ya terminé. Ya terminaste, a ver, comparte. Profesor, yo también puedo compartir después de Juan Francisco. Ya, sería bueno. Ah, muy bien, excelente. Ya, gracias. A ver, a Jana, ¿puedes compartir también? Sí, profesor, solo es que, no, solo es que no sé, no me acordé cómo se pone como así. Ya, ahí está bien, pero recuerda que el otro es en el otro, la otra imagen debe estar en el otro sentido, no está en la misma dirección. No te olvides, por favor. ¿Ya, Jana? Ya. Muy bien, gracias. Vamos a ver, a ver, ¿alguien más que quiera compartirnos su trabajo? A ver, Flavia, ¿alguna pregunta o vas a compartir? Es una pregunta. ¿Aquí vamos a ir? Mmm, ya, pero dale el efecto. Flavia, también le puedo compartir. No, puedo voltear. Quiero voltear esto, pero cuando lo aprieto, sale, ay. Este, lo aprieto B y me salen otras cosas. Por ejemplo, ¿cuándo usamos esta B? Aprieto y aprieto esto y sale esto. Cuando las palabras empiezan con B. Ah, ya, no, eso no, anda donde dice, a ver, abajito hay un cuadrito donde tú aplicaste. ¿Ese? No, ese no, donde tú hiciste clic, abajito hay un cuadrito con un botón de clic y ahí, ahí, ahí está. ¿Y cuál? Preestablecer, preestablecer. Así es, terminan en A, preestablecer, como lava, lavaba. Y arriba el primero, preestablecer, E, ahí está. Esos también son con B. ¿Cuándo también terminan con B? Cuando tenemos Bundo, B, o B. Ya, listo, muy bien, a ver. Ya, a ver, Francisco, ¿alguna cosita? No, profesor. Ah, ya, pensé como tu mano está levantada. Tiago, ¿alguna cosa? Acabé. A ver, ¿puedes enseñarnos, por favor? A ver, hay algunos alumnos que estoy viendo que han ingresado recién. Creo que este extreta ha ingresado ahorita, ¿no? Sí, soy yo. Sí. Eso, eso soy yo. Luis Gómez también acaba de entrar. Profesor, yo ya terminé, puedo mostrar. Yo también, profe. Profesor, voy a compartir. Ya, a ver, en orden, en orden. A ver, que termine y compartir uno para que pueda compartir el otro. ¿Puedo compartir yo? Ya, Esteban, ¿puedes compartir, por favor? Y después va a pasar al siguiente, ¿ya? Tenemos tiempo todavía, eso es bueno. Yasmín León. ¿Yasmín León está presente? No, no. Eliana Mercado. Ah, sí, Yasmín León, ya te vi. Tienes que avisarme. Eliana Mercado sí lo ingresó, ¿no? Está muy bonito. Está muy bonito, Esteban. Muy bien, gracias. Ya, ahora sí, deja de compartir para que alguien más. A ver, creo que Joshua quiere compartir. Ya, Mateo también ha venido, ¿no? La única que está faltando es Eliana Mercado. Ya, está muy bonito. Ya. Un poco diferente, pero sí, ya malate, si está bonito. Ya. ¿Saldaría una cosita? Listo, chicos. Ahora sí, vamos a proceder a hacer la ficha de trabajo. Flavia quiere compartir. ¿Cómo dice, Flavia? Quiero compartir. ¿Pero no compartió su momento? Ya, comparte. No, pero estaba terminando, quería saber. Ya, Mateo, ¿qué pasa, Mateo? Comparte, Flavia. Quiero compartir. Ya, que termine, Flavia, y compartes tú, ¿sí? Ah, está bonito. Ya estás poniendo algunas cositas más por ahí. Está bien, está bien. Ya, Flavia, ahora sí, para que tu compañero Mateo pueda compartir también. Ok, gracias. Y a ver, Mateo, comparte. Mateo, apaga la lucha del baño. Ya. A ver, comparte. Mateo, no vimos muy bien que diga. Mateo. A ver, comparte, Mateo. Para ver. Ah, ya está bien. Está bonito. Ahora solo hay que darle los efectos, nomás, como acabo de indicar, ¿no? Ya. Ya. Eh, Mateo, recuerda que tienes que dar los efectos, ¿ah? Ahí no veo todavía efectos que has aplicado, Mateo. No te olvides de aplicarlos, ¿está bien? Muy bien, chicos. Ahora sí, creo que ya es para tiempo para poder, este... Por eso yo quiero combatir a Elías. ¿Elías? ¿Dónde está Elías? Ya, a ver, compártenos, ya, para poder empezar con la ficha. Por eso no voy, hijo. A ver, vamos a ver cómo está. Ah, muy bonito. Excelente, ah, muy bonito. Gracias. Bien. Dime, Yasmin, estabas queriendo decirnos algo, creo. No. Ah, ya me pareció. Ya, ahora sí, chicos, ya, ahora sí. Natalia. Gracias, hijo. ¿Nathalie? No, yo, profesor. No, profesor. A ver, un momentito, por favor, un momento, dejen hablar a su compañera. Natalie, ¿qué nos quieres decir? El imato por así. A ver, lo voy a volver a explicar. Le estaba diciendo que para lograr hacer esto, la imagen que esté de esta manera, tienes que ir a formato, haciendo clic en la imagen y buscar efectos de la imagen, preestablecer y se aplica o esta opción o esta otra ¿si? bien, listo, ahora si chicos no puedo perder el tiempo aquí ya, ya hemos visto de algunos voy a desactivar los audios por favor quiero que presten atención a la ficha ya, y vamos también a participar en su resolución ya, bien listo, bien, presten atención por favor ¿si? bien, en la ficha tenemos algunas actividades que desarrollar en la primera por ejemplo nos dice escribe según el número los nombres de los diseños de las diapositivas, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, y son los nombres que vamos a colocar en cada una de ellas, por ejemplo vamos a tratar de desarrollarlo este, el primero ¿cómo se va a llamar? el primero vamos a colocarlo aquí en un costadito para que nos pueda ir ilustrando a ver, el primero a ver, ahí está el primero se llama diapositiva de título es decir que yo voy a escribir acá ¿no? diapositiva ¿no? con título ¿no? diapositiva diapositiva con título ¿no? ahí está tilde en la ¿no? listo voy a a ver, voy a bajar el tamaño creo para que no sea muy creo que el tamaño está bien ya ahí está lo voy a colocar acá el siguiente el siguiente se llama ah, de título es acá a ver, un ratito selecciona aquí es de título ya, así corregido diapositiva de título es ahí está el otro el número 2 se llama título título y objeto ya, un ratito título y objeto lo que voy a escribir entonces título y objeto ¿no? ahí está muy bien vamos con el siguiente el siguiente se llama encabezado de sección ¿no? encabezado de sección voy a escribir acá encabezado de sección ahí está encabezado de sección vamos con el siguiente el dos objetos es el número 4 dos objetos dos objetos el otro si no me equivoco se llama comparación comparación muy bien ahora vamos a ver acá comparación ahí está ¿no? el que estaba mencionando comparación el siguiente el número 6 es sólo el título ya sólo el título sólo el título el siguiente es en blanco ¿no? el siguiente el 8 el 8 es a ver vamos a ver el 8 ¿cuál es? el 8 es contenido con título contenido con título ¿dónde está? contenido con título ¿no? contenido con título y el otro el último el número 9 sería imagen ¿no? creo que es imagen con título a ver vamos a ver acá sí imagen con título ¿no? muy bien ahí vamos a bajar esto la ventanita un poco más ahí está y el último para poder terminar esta parte se llama imagen con título ¿no? imagen con título bien así es como terminamos esta primera parte de las actividades ¿sí? ahorita no puedo dejarles participar chicos porque ya estamos sobre el tiempo y estoy tratando de ayudarle para que puedan desarrollar esto sin ningún problema está bien bien a ver este vamos a ir a la otra parte del trabajo vamos a ver acá aquí esto de acá voy a borrar esto que acabo de hacer listo bien aquí por ejemplo tenemos traza una línea ¿no? relacionando las imágenes con su respectivo nombre por ejemplo este de acá que es un relojito si uno revisa este programa el powerpoint eso lo encontramos en abrir en guardar guardar como ahí está el relojito por lo que entiendo debe ser el on drive a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es que no de repente me estoy equivocando ahí voy a ver aquí no el on drive es este de acá entonces vamos haciendo lo que ya tenemos ¿ya? creo que por descarte podemos hacerlo el on drive es el de acá ¿cierto? este examinar es el de acá este equipo es el de aquí reciente y agregar un sitio agregar un sitio es el de acá y reciente es el de aquí ahí está ahora sí así tiene sentido y así es como terminaríamos nuestro trabajo cuidado con tu vaso con agua Flavia no se te vaya a caer en la computadora si ten bastante cuidado con eso bien listo así terminaríamos nuestro trabajo chicos ya chicos no puedo estar respondiendo muchas preguntas porque ya son las 12 con 29 ya he tratado de resolverlo para que puedan hacerlo también viendo el video entonces nos estamos viendo ya la próxima clase si hubiera alguna otra pregunta pueden escribirlo en el chat de la plataforma y trataré de responder lo más pronto posible nos vemos chicos bye a ver sus manitos bye 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 nos vemos nos vemos Gracias.